Bienvenidos, bueno, al capítulo 13 del Presidente Malévolo 6. Nos quedamos en esta parte, precisamente. Madriete ese, wey. Madriátelo, madriátelo. Se retransformó. Pero maldita. No está sujeta. Bueno, igual ya no leo. Vamos a ver si de casualidad le doy con esta. Ah, sí, le di. No es tan molesto estar aquí abajo. Ay, no. Casi nos morimos, Elena. Chalena, ¿por qué te agarras de mí? Puedes haber seguido abajo. Y ya aprovechado. Se vele, 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 se vele. Por favor, que ya no vuelva a explotar. Ay, no, ahí viene el wey. Ay, ahí se sobreviví. Y ya se ve, 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 a siete metros. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ah, es que le está disparando a Ada desde lejos. Ya se murió. Hombre, este güey. Viejo mamado. ¿Me oyes? No puedes acabar así. Ya estaba morido desde antes. Déjate ver el joelio. Mueve la sensación del barrio. Ven contigo, amor mío. Estaremos juntos. Para siempre. Éstate, perro. Vamos, despierta. Si de verdad eres Ada, sé que puedes salir de esto. Los dos podemos. Otra vez. Esa es. Ah, 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 ah. Solo estaba descansando la vista. No se puede dormir en el trabajo. Ese güey. Qué cuidado. Oli, perro. Están soñando lasryladas. no, 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 no. ¡Halí! Ah, sumó que no hay aquí un sombi. ¡Ah, él lo mató! Ah, maldito Me pico Ah, ya no tengo balas Uy, apenitas, lo esquive Ah, no seas mamón ¿Por qué no te lanzaste el lion? Vamos a pegarle Ah, se lo está echando ella Bueno Ay, me quedé sin balas Órale, güey Cállese Ay, hijo de su madre Alguien me pegó a lo lejos Ay, se salió el mouse Cheguen esa tu madre, mouse Olé, perro Qué se quito ahí Ya muérese Cámara, dale un disparo Ah, chale No le pude pegar Más mejor decido No le pude pegar bien Ay, me pegó directo Chingas madre Ah, maldito No seas mamón Chingas a tu madre, mijo Ay, me caigo Ah, mi manita Quiero matarte Te suplica por tu vida Yo paso No siempre se consigue lo que se quiere, Silvis No, no Digamos que este es el fin Adiós, papu Qué me sé, güey Qué me sé ¿Qué eres? ¿Por qué nos ayudas? Me gustaría quedarme Pero tengo que irme Te he dejado un pequeño regalo de despedida en la azotea Ya nos veremos Otro lanzacuetes No, no No nos separaremos Uf, qué macho Venga, chingos de sombras Venga, helicóptero Otro billete de salida Sí, llegamos ¿Ahora qué? ¿Qué se ve chido como se transforman? ¿Qué es ese mono? Chile, yo digo que los enemigos pierden por vengativos Porque se pudo haber ido Sobrevivía Y ya se iba después a mejorarse o algo Estoy seguro que en el infierno Hay un lugar para ti Quítese Ay, me pegaron a alguien Pará, culero Aquí maté Ay, me acabo de dar cuenta Que estoy al borde de morir Chata las medicinas ¿Por qué no se cambia? Ahí está No, eso no Listo ¿Qué es aquí, güey? Quítese Ah, no mames Tengas a tu madre, pinche Simón Por su madre Ah, se lo comen a él A ver, aguanta Aquí hay cosas No manches Que ya no me puedo recargar mis balitas A ver, pues ¿Qué sobra o qué? Sobra este Listo A ver si ya puedo tener balitas ¿Quién sabe? Eso pensábamos la última vez Las últimas 20 veces Ay, imbécil Yo no quería pasarme ¿Crees? Ok, ok Vámonos por acá No manches Acaba de lanzar del barandal Y no se pudo lanzar de la escalera Sí, viejo Arcargadita Pi, 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 pi Torre cargadita Preparado pa' la guerra Pura persona Ah, no se leen a Tu, 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 tu Orale Ah, cámara imbécil No hagas eso Que suerte que estaba este elevadorcito Muy bien Pero sácame de aquí Vale Yo confía en ti Órale, culo Muchos ojos Vale Lo que estás haciendo funciona Yo te cubro Sí, sí, cállate Ya Uno Ay ¿Se me acabaron? Rayos Ya no se viene el alcance ¿Para que se piche mi mosca? ¿De qué güey? Si yo estoy peleando contra la mosca Pichi Dengue Dio, cómo ha vuelto Ah, sí me estaba moviendo Qué buena onda Oye, me dejaste unos zombies aquí Hijo de la tiznada Bájale de huevos, hijo ¿Qué no sabes Que soy Leon SK Kennedy? Digo, SK Kennedy Órale, güey Órale, güey Chale, ya me cansé Es que ya ando viejón Vamos de aquí, Elena Vámonos, pues Esto pinta mal Tenemos que llegar al helicóptero Pésale, Elena Pésale El enan El enamorado Hijo de su madre Hijo de su madre Moscos lo encuero Otra vez tu pinche mosca Otra vez tu pinche mosca La dengue le dice Mientras esté volando No podremos utilizar el helicóptero Antes muerde Qué sencilla Ay, qué sencilla Ay, me picó No tengo un disparo, claro Cuidado Uy, muchos puntitos Se supone que le tenemos que hacer daño Para que agarre zombies Y ya cuando agarre los zombies Va a hacer que Se Solito Este, se electrocute Con el Los rayos Del cielo Veamos sus piernas Sí, mira, ya está agarrando Los zombies Órale, güey, órale Cálmese Uy, qué pedo Este, güey Se tapa Todos sus ojitos Oh, qué pedo Cómo pasó eso Ahorita no le puedo Ni dispara Está todo Cohibido Cohibido Agarra este Está acá Vale, güey, se quedó sin bracito A verga el otro bracito O sea, ya se va a poner en modo recolección de zombies Ah, pinche tonto Ahora tengo que ir a ponerle Ese está acá a otro zombie Un calambrazo Órale, güey Ah, maldito Maldito se Puso en modo Recuperación, supongo Simón Ya la agarro Tómala, tonto Ah, imbécil No lo soltes Cerca de este viejo Necesito electrocutarte Digo, es empalarte Vámonos Órale, güey Ahí tengo otra Nada, peches perros ruidosos Ah, mira Ahora, apúntale la cabeza Es con la magnum, ¿no? A su máquina Casi lo aventé a su casa Cállate, cállate Ya casi lo matamos Bueno, ya casi lo mato Ay, qué tonto Adiós Adiós, pupo Vámonos, Elena Chúpate, cabrón Ve al helicóptero El suelo no es estable Córrele, pucha Elena Ya no hay más municiones, ¿verdad? Sigamos entonces Uy, un lanzacohetes Un clásico En todas las Los juegos nos da un lanzacohetes Esta Ah, no, verdad Qué boni Qué tradiciones Córreza, madre Pórtele toda sujeta Mucos Se va desarmando Aparece el ego Cuando se cae Se va ahí desarmando Mucos Ay, empalado Esperemos que ahora sí Se haya morido Bien morido ¿Qué? Todo este tiempo No, hombre ¿Era hombre, verdad? No me lo esperaba Qué impactante noticia Venga Vamos al helicóptero Venga Vamos Joder Sube al helicóptero Muy bien, salgamos de aquí La neta Ya no me acuerdo Qué sigue después de esto Un espejo Es de Adam Ah Ah, caray A ella le dio la La, esta ¿Cómo se llama? La de maquillaje Pruebas que demuestran Que Simmons es culpable Y eso demostrará Tu inocencia Ah, bueno Nuestra inocencia No la quiero Elena Buenas noticias, Leon Ya sabemos Cómo combatir el virus Recibido Vamos de camino Hasta ahora Marcha Adiós Adiós No cerró Adiós Lo logramos banda, acabamos el primer capítulo Bueno, digamos, solo la parte de alien Deborah Nester Gracias Lista ¿Qué? Pero yo colaboré en el ataque La comisión ha revisado las pruebas y cree injusto responsabilizarte del crimen de Simons Parece que tampoco van a hacer públicas sus conclusiones Pero... El presidente haría lo mismo Entonces ahorita no hay presidente Muy bien, ¿Nos unimos al equipo? Leon ¿Para cuándo vuelvas a verla? O sea, le juro en el 9 Mujeres Mujeres Ah, qué bonita historia Problema con las mujeres Muy bien Vámonos aquí Ah, caray, he hecho habilidades Finalizar Pues bueno, hasta aquí se queda La parte de lío Funciona con las mujeres No, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver